Música Estamos en la esquina de 2 y 51, frente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Pero esto no fue motivo que impidiera un nuevo robo en la ciudad de La Plata. Eran cerca de las 11 de la noche, cuando cuatro individuos, aparentemente menores, violentaron la puerta de este local, aparentemente a patadas, rompieron uno de los vidrios. Ya en el interior de este kiosco tiraron una heladera, causaron destrozos y se llevaron solamente un celular. Una muestra más de la inseguridad con la que se vive la región. Nosotros acá tenemos un grupo vecinal y 11 menos 20 nos estaban llamando diciendo que estaban entrando a robar acá, algo así de mi papá. Así que vinimos y rompieron el vidrio ahí, el ventanal, y empujaron la heladera y la tiraron toda acá arriba del estante. Así que rompimos. Diagonal 73 y 27. Los robos. Los robos de todos los días en la ciudad de La Plata. Dos sujetos en una moto que se bajan a robar en este lugar. Pero no solo a robar, sino también a golpear a uno de los dos empleados que había en ese momento trabajando. Dos y media de la tarde. Claro, los chicos tienen miedo, les da miedo la situación. Por eso conversaron con nosotros sin dar su cara, pero nos contaron qué fue lo que pasó. Dos muchachos básicamente entraron. Nosotros estábamos trabajando a puerta cerrada, así que apareció un muchacho con un casco puesto, le hice la seña que se lo saque, una vez que se lo sacó y le abrí la puerta. Cuando estaba cerrando la puerta aparece el segundo sujeto con gorra y tapado hasta la nariz básicamente. Y nada, mi acción fue atenderlos. Se confundieron el bolso, que es un bolso para transportar animales, que era un bolso negro, con un bolso que tenía dinero, indudablemente. ¿Dónde tenías el bolso? Lo tenía en el asiento de atrás, fui a entregar un trabajo, yo soy odontólogo, fui a entregar un trabajo al mecánico dental en la calle, o sea, fue en 57, casi 16. Me bajé literal a 10, 15 metros del auto. Ni siquiera entré al lugar porque esta persona que llamé por teléfono y me dijo que no estaba y automáticamente di la vuelta, creo que no pasaron ni entre dos y tres minutos. En el 98% de las veces lo cierro con la llave. Pero bueno, no sé si me inhibieron la señal, porque eso también está sucediendo bastante, con robos de autos y de pertenencia, obviamente, dentro del auto. Tenía ropa también en el auto y fueron directamente al bolso. Es que me doy cuenta a las cinco cuadras. Ah, a ver. Fue tremendo, o sea, todo se hace con harina, aparte no solo el aumento de las harinas, el aumento del huevo, el aumento del azúcar, que viene aumentando mucho. Todos los insumos y aparte del gas y la electricidad, que también viene aumentando, todo influye en el costo del producto. Uno trata de absorberlo, pero a veces no, no se puede. Sí, ¿la harina tuvo un salto importante de precio? Sí, sí, sí. En el último mes tuvo un salto, casi un 35% de aumento. Sí, sí. Aparte, como aumentó la nasta, también aumentó el flete, así que se incrementó mucho el costo de la harina, sí. Sí. Hoy, el kilo de pan, ¿cuánto lo venden ustedes y cuánto sabés que está más o menos en la plata? Nosotros tenemos 800 pesos, sí, está entre 600 y 1.200 pesos, depende de la zona. También hay otros lugares que son más baratos, sí, obvio, más afuera de la ciudad, pero acá en la zona está todo entre 600 y 1.200. El primer día estaba bien y, bueno, ahora, en este momento, tuvo que conectarse con la psicóloga, está en tratamiento psicológico. Obviamente fue muy impactante, si bien ella por ahí en el momento no se dio tanta cuenta de lo que estaba sucediendo, pero bueno, fue realmente muy impactante para ella. De todas maneras, ella, como decía en algunas notas que le hicieron, ella es una trabajadora comunitaria, además, ¿no?, de estar en la línea 102, está en pantalón cortito y en el centro de salud de Cóporá, trabajando con población con muchas necesidades. En Ensenada, en la esquina de Horacio Sestino y San Martín, en pleno centro, hay una carnicería que tiene un atractivo especial para los clientes. Ya la conocimos hace algunos días atrás. Su propietario invita a cada uno que se acerca a comprar carne, a llevar algún producto, a una partida de ajedrez, pero ahora redobló la apuesta todos los viernes y a partir de las 9 de la mañana desafía a un cliente con un premio importante. Quien logre derrotarlo se llevará 2 kilos de asado. El juego está preparado. A ver quién se le anima, Quique. La idea salió medio como un chiste, pero bueno, algunos se lo tomaron en serio, así que por ahí los viernes empezamos. ¿Cómo para darle un poquito de difusión a este juego que es tan lindo, viste, que logramos la vez pasada? Y la verdad que sí, le vamos a dar un poquito. Pero bueno, yo corro el riesgo de ser principiante, me pelen. Así que bueno, a ver si hablo con mi profesor Diego. Estamos en Ruta 63, la tradicional esparrilla de la ciudad de Dolores, donde la gente que viene de Capital Federal de La Plata elige sentarse tranquilos a comer. Siempre lo más elegido, un vacío, un asado, por ahí algo para llevarse al paso en sándwich y seguir camino para la costa atlántica. Conocemos cuáles son los precios, a partir de qué precio está un sándwich, por ejemplo, de vacío, cuánto puede llegar a gastar una familia de cuatro personas para sentarse a comer en estas parrillas tan tradicionales y después continuar su viaje para las vacaciones de invierno. No tanto se trabajó en la primera semana, sino más que nada está empezando a verse el movimiento en la ruta en la segunda semana de las vacaciones. Venimos trabajando bastante bien, hay un poco de movimiento, la gente va y regresa para la costa, se ve movimiento, no mucho, pero se ve... En las elecciones políticas obreras se presentan a elecciones para levantar un programa opuesto a esta pretensión de que una vez más la factura de la crisis sea cargada por los que trabajan. Levantando la cuestión del salario, el derecho al trabajo, el fin de la precarización laboral, la situación sanitaria y educativa, todo lo cual debe conducir un replanteo político de otro alcance, porque es indudable que lo que se pone en discusión en definitiva en la Argentina es qué clase social debe gobernar. Si debe seguir un capitalismo que ha llevado a nosotros a esta degradación social o si los trabajadores debemos gobernar. Llamamos a votar a política obrera para qué? Para que esa discusión no termine siendo monopolizada. Son ultradistancias en asfalto. ¿Cómo es el circuito de carrera? En este caso en Taipei vamos a correr dentro de una pista de atletismo de 400 metros donde cada 6 horas se hace producción del sentido. Obviamente que el cronometraje es a través de un ship que cada corredor va a tener. Y se lo inicio a las 7 de la mañana y el sábado la carrera termina el domingo a las 7 de la mañana. El corredor es más hacia corregido obviamente es el corredor más allá de correr 24 horas que es físico adentro de una pista entonces dice pero te hace 24 horas muestra que hay una pista de 400 metros. cuando recibas la carta que aquí te escribo espero que vengas pronto por todo lo que te digo el campo te está esperando hay que trabajar la tierra con surcos llenos de alfalfa con lluvias que ardientan El domingo 23 a las 20 y 30 horas vamos a cantar ahí en preta una de mis no hace mucho que estoy lanzándome como solista así que esta bueno es una de las primeras presentaciones acá en La Plata presentando el primer material que grabé como solista justamente que lo grabé pre-pandemia justo a mitad de la pandemia de la pandemia perdón terminó de mezclarse de masterizarse y obviamente no pude presentarlo en ningún lado en vivo hasta 2022 que empecé a andar y bueno esta sería una de esas presentaciones con el propósito de presentar este material Me gusta así estudiar, investigar y rescatar temas dentro de mis posibilidades me gusta bueno yo en mi casa de chicos escucho folclore siempre folclore, tango, radio nacional muy 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 tímido yo no hablaba menos cantar ese era muy yo de los grupos de cantar en grupo en coros en grupos vocales pero bueno nunca me animaba hacerlo solo